Mi hermana es una mofeta. Nadie me avisó antes. Nadie me dijo nada. Pero desde el principio, desde que nació y yo la vi, supe que mi hermana era una mofeta. Cada vez que levantabas un poco el revoltijo de sábanas de la cunita, allí estaba aquel hocico suyo tan raro, aquella cabecita negra y peluda de mofeta. Pero lo peor de las mofetas es lo mal que huelen, que hay que taparse la nariz cada vez que se revuelven un poco. Por más que puedas imaginar cómo huele una caca de vaca o una sardina podrida o aquel ratón muerto que encontramos en la playa el verano pasado, pues esto es muchísimo peor. Aunque los mayores dicen ¡Bien! ¡Vamos a cambiarle el pañal al bichito! ¡Oh! ¡Ya es hora de bañar a esta pequeña! Yo sé que nadie puede aguantar mucho tiempo con ese olor tan malísimo que es el peor olor del mundo y que es el olor de las mofetas. Por eso mismo, nada más verla, yo me di cuenta enseguida de que mi hermana era una mofeta. Por el olor. Luisi, la profe de inglés que sabe muchísimas palabras y canciones, nos explicó un día cómo es una mofeta y nos enseñó una foto y que se llama skunk en el idioma inglés. Pero lo mejor fue cuando nos explicó aquello del olor. ¿Cómo se tiran esos pedos grandísimos y, por ejemplo, si estás escondida o lo que sea? Pues no te sirve de nada porque el olor que va por el aire se mete por todos los rincones y acaba por encontrarte por mucho que te alejes. Luisi pegó en una cartulina verde la fotografía de la skunk junto a la de penguin, la de walrus y la de whale que ya teníamos de antes y escribió su nombre debajo con letras bien grandes. Así os vais fijando en cómo se escribe, nos dijo. Después, Luisi siempre nos manda que hagamos un dibujo en el cuaderno y que lo pintemos con colores. La verdad, yo no consigo entender por qué las profes quieren que estemos pintando todo el día porque resulta muy cansado y lo que más nos gusta en realidad es que nos pongan una película o que nos lean un cuento con dibujos porque en esos cuentos ya está todo pintado precioso. También nos dijo Luisi que las mofetas, aunque parezcan poca cosa, son animales muy fieros porque pueden morder si se enfadan y arañarte la piel y hacer que sangres. Y de esa manera y con los pedos es como se defienden de otros animales peligrosos o más grandes. Bueno, Luisi no dijo nada de pedos pero nosotros lo entendimos de todas formas sin otra vez nos partimos de risa. Yo creo que las mofetas son los animales más terroríficos que hay en el mundo. Parecen nada y después mira con qué te salen. Por eso y por el olor supe yo desde el principio lo de mi hermana y porque lo había aprendido en clase de Luisi que sabe tantas cosas de las mofetas. Otra cosa muy rara es que todo el mundo que viene a casa quiere coger en brazos a la mofeta y le dicen cosas que, claro, ella no puede entender. ¿Cómo lo va a entender si ella solo sabe el idioma de las mofetas? Pero la gente dale que te dale. Parece como si eso no les importara nada. A ver esta pequeña que ha comido hoy le preguntan. También la llaman monada o ricura o cualquier otra tontería por el estilo. El otro día mami y yo salimos juntas de paseo por primera vez sin la mofeta. Mami dijo Anda cariño vámonos tú y yo solas a dar una vuelta y me puso la falda vaquera y los leotardos rojos y después me dijo eso que tanto me gusta de estás preciosa gusanito mío nuestras cosas de siempre y entonces durante todo el camino yo no podía dejar de sonreír y de mirar a mami de lo guapa que estaba y de cómo íbamos las dos solas tan contentas otra vez como antes. Después mami me compró el helado de chocolate más grande que puedas comer me dijo por eso y porque estábamos tan tan contentas fue por lo que se lo pregunté le pregunté si ella pensaba que la mofeta seguiría allí en casa cuando nosotras volviésemos y ahí fue cuando se armó la gorda que la mofeta me dijo que la mofeta que la mofeta se lo preguntaba que la mofeta fue por lo que se le preguntó que la mofeta se lo preguntó que la mofeta la mofeta Gracias.